Hola a todos y a todos, aquí haciendo horas extras. Voy a hacer este ejercicio sobre el cálculo de la derivada de una función en un punto y su aplicación para determinar la recta tangente a la curva asociada a la función en dicho punto. Vamos a verlo. Ahí tenéis el enunciado. La función es esta. En el punto en el que se pide que calculemos la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a la curva de esta función es el punto de abscisa x igual a 3. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar r a la recta tangente a la curva que tiene por función asociada x al cuadrado menos 2x en el punto vamos a llamarle p de abscisa x igual a 3. Entonces, una recta como ya sabéis que tiene por ecuación en forma explícita pues algo así donde esta mdr es la pendiente pendiente de la recta en este caso de la recta tangente en el punto en el punto de abscisa x igual a 3 de la curva y k super rev es la ordenada en el origen que la tendremos que determinar también. Bueno, dicho esto recordad que la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 es el valor de la derivada de la función f de x en x igual a 3 la derivada en el punto es el valor de la tasa de variación instantánea y ya sabemos lo que eso significa es la pendiente de la recta la tangente trigonométrica del ángulo que forma en una representación conforme con el eje de las x ¿vale? Muy bien pues a ver vamos a calcular vamos a calcular pues la derivada el valor de la derivada en x igual a 3 de la función entonces por definición sabéis que esto es el límite cuando el incremento de x tiende a 0 ¿de qué? del cociente incremental el cociente incremental es la imagen de 3 más un incremento de x que damos a la variable independiente menos la ordenada de la función para x igual a 3 y el denominador es incremento de x el numerador no es más que incremento de y pues bien es el límite del cociente incremental de otra manera estamos pasando al límite la tasa de variación media en un intervalo de extremos x y delta de x bueno entonces cogiendo la función la estructura de la función es x al cuadrado menos 2x pues tendremos que esto es 3 más incremento de x hay que elevar esto al cuadrado menos hemos dicho menos 2x ¿no? pues menos 2 ¿cuál es el argumento ahora de la función? pues 3 más incremento de x bien esto es f de 3 más incremento de x ahora hay que restar la imagen de 3 la imagen de 3 es 3 al cuadrado menos 2 por 3 y esto va dividido por incremento de x me he dejado el límite me he dejado de escribir el límite que siempre hay que escribirlo aquí ponemos límite el cálculo del límite cuando incremento de x tiende a 0 muy bien vale ahora vamos a calcular y a simplificar el numerador daros cuenta vamos a hacerlo aquí aparte que 3 más incremento de x al cuadrado es 9 más 6 incremento de x más incremento de x al cuadrado por aplicación de la identidad notable del binomio del cuadrado y por tanto 2 por 3 más incremento de x es 6 más 2 incremento de x así que 3 más incremento de x elevado al cuadrado menos 2 por 3 más incremento de x es 9 más 6 incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 6 menos 2 incremento de x y por otra parte 3 al cuadrado menos 2 por 3 es 9 menos 6 3 así que vamos a escribirlo ahí bueno ya podríamos hacer toda la resta ¿no? todo esto nos va a dar fijaros bien que prefiero prefiero poner lo que nos da aquí a la izquierda resumirlo aquí para que se vea bien claro esto va a ser 9 más 6 veces incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 6 menos incremento menos 2 incremento de x menos 9 porque aquí tenemos un signo menos delante del paréntesis y más 6 ahora daros cuenta de que este 6 se anula con este 6 uno es positivo y el otro es negativo y que este menos 9 se anula con el 9 positivo y por lo tanto nos queda bastante más simplificado esto nos queda el límite el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de 6 incrementos de x menos 2 incrementos de x son 4 incrementos de x más un incremento de x al cuadrado y esto va dividido por incremento de x bueno si aquí pasamos al límite nos vamos a encontrar con una indeterminación del tipo 0 partido por 0 pero ya sabemos resolverla ya lo hemos hecho un par de veces y lo que hacemos es sacar factor común de incremento de x en el denominador en el numerador de manera que por la propiedad distributiva nos queda esto así y como tenemos un incremento de x en el numerador y un incremento de x en el denominador desaparece lo que causaba la indeterminación que es ese incremento de x que hemos sacado como factor común y ahora volviendo a pasar al límite nos da 4 más 0 que es 4 y ya tenemos el valor de la pendiente porque claro esto es la pendiente de la recta tangente en el punto p de coordenada de abscisa x igual a 3 pues ya tenemos la pendiente de la recta si miráis arriba veis que esto esto es 3 ahora el valor que acabamos de calcular es perdón 3 4 esto nos ha dado 4 ahora muy bien pues ahora como ya tenemos la pendiente así la recta tangente que hemos llamado r tiene por ecuación y igual a 4x más esta k de r que tenemos que calcular ¿cómo la calculamos? bien como en el punto p en el punto p este es un trozo de curva ¿no? y la tangente la dibujo en color rojo en este punto pues en este punto la ordenada aquí la ordenada de la función que representa la recta y la de la curva f de x son iguales tienen el mismo valor por lo tanto como en el punto como en el punto p f de x es igual a 3 ¿no? en el punto p tenemos x igual a 3 f de 3 tiene que ser igual a 4 por 3 más k que tenemos que haremos determinar por lo tanto esa k va a ser igual a la imagen del 3 menos 12 ¿y qué es la imagen del 3? pues vamos a recordar cómo es la función es x al cuadrado menos 2x es 3 al cuadrado menos 2 por 3 y al restarle 12 nos da 9 menos 6 menos 12 9 menos 6 es 3 y menos 12 es menos 9 dejadme que compruebe una cosa que tengo aquí en el papel efectivamente así que ya podemos escribir en consecuencia la ecuación la ecuación de la recta tangente recta tangente tiene esta ecuación que es 4x menos 9 y esto es lo que nos pedía esto es lo que nos han pedido ¿no? la ecuación de la recta tangente bueno ahora también nos piden que lo representemos yo ya tengo aquí abierto GeoGebra voy a aumentar un poco el tamaño de la letra ahora no me deja ahora el tamaño de la letra le pongo 28 puntos para que se vea bien aquí pongo la función f de x igual a x al cuadrado hemos dicho menos 2x me parece x al cuadrado menos 2x muy bien ya tenemos la parábola y la función bueno vamos a representar primero el punto p que tiene coordenadas 3 y la imagen del 3 ya tenemos el punto p y ahora la recta tangente vamos a llamarla glx igual a 4x hemos dicho menos menos 9 4x menos 9 que me había dejado el menos 9 y ahí la tenéis como veis es la recta que toca a la curva en un solo punto la recta tangente y el punto tiene coordenadas 3 eje de 3 que también es 3 la coordenada bueno eso es todo espero que lo hayáis entendido es un ejercicio muy bonito muy sencillo pero muy bonito e intentad entenderlo bien porque es clave nos vemos en el próximo la próxima grabación y ¡Gracias!